¿Qué crees que pretende Marco García Monte con esa estrategia tan extraña de que todos están coincidiendo en lo mismo, la policía, la justicia, los fiscales, los abogados que ha tenido Daniel Sancho, todos coinciden en lo mismo y cómo Marco García Monte está empecinado con llevarlo de otra manera? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, lo estoy llevando de otra manera. Y Marco García Monte no es tonto, ¿eh? Y tiene un bufete, aunque él está ahí, pero tiene el hijo y es abogado internacional. Yo lo que creo es que está presionando para que le dejen ser el abogado allí. Están jugando al ajedrez entre el gobierno pilandés y él. Yo en mi teoría, ¿eh? Que es una teoría, como otra cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero es que claro, García Monte no está loco, no puede estar loco. Claro, lo raro, Emilio, es que él ha trabajado en Estados Unidos, o sea que, a ver, aunque Estados Unidos no sea Tailandia, pero sabe a las incomodidades que se enfrenta a la hora de, oye, si aquí es blanco, blanco, negro, negro, no es gris. Por más que él quiera ponerlo gris, es lo que hay, ¿no? Es lo que no entiendo. Es cómo está pegándose contra un muro y no entiendo un poco el empecinamiento que tiene con no querer que Daniel confiese que era premeditado cuando el último abogado dijo, oye, es que se te puede quedar a la mitad. Es por el tiempo, verás. Es que esto es un juego de naipes. El gobierno tailandés le está mandando sin parar señales por medio del fiscal, por medio de la policía, diciendo, confiesa que eso te va a venir bien. Pero eso no le va a eximir la pena de muerte, porque si confiesa le van a caer la pena de muerte. ¿Y qué pasa? Todos sabemos que se la van a conmutar, porque no va a tener la pena de muerte. Pero esa conmutación o ese tiempo de perdón o de indulto no va a ser pronto, serán dos, tres años. Y ese tiempo no computa en los ocho años si le cae la cadena perpetua. Si le cae la cadena perpetua, yo es que he estado viendo donde mejor se ve y donde mejor lo explican es en los informes anuales del defensor del pueblo. Es donde se ve toda la cronología, porque los presos occidentales en Tailandia queman. Son presos incómodos, porque son presos que los países tienen su obligación y los presos su derecho a que velen por ellos. Y entonces dicen informes de su estado de salud, de cómo están, de cómo van las penas. Y eso todo se refleja en los informes del defensor del pueblo. Ahora mismo, a día de hoy, presos con condenas graves en Tailandia. Solamente está Segarra, que le condenaron en el 2016, y él en presión preventiva. En el 2014 había una mujer condenada por posesión, por tráfico. Sí, pero entendemos que realmente hay más. Lo único que pasa es que los van desechando, ¿no? O sea, los quieren quitar encima para... Los van repatriando. Ahora mismo en Tailandia, solamente están ellos dos como presos de condenas graves. Entonces lo que dijo Big Joe, que es un farol, es para presionar a Daniel Sancho. Es para presionar a Daniel Sancho. Aquí te vas a llevar 40 años. No, no. Mira, esta mujer que era condenada por tráfico de drogas, que en Tailandia por tráfico de drogas también te condenan a la muerte. Es lo más grave que tienen. Es lo más grave que la muerte. Entonces, pues estaba condenada a cadena perpetua en el 2014, condena firme. Pues la repatriaron en España en el 2019, cinco años. ¿Por qué? Porque empezó a decir que tenía problemas de salud. Problemas de salud, la Embajada Española se movió en el 2017, se lo denegaron, pero al final la consiguió sacar en el 2019, cinco años. ¿Vale? Entonces, todos sabemos que la Embajada se va a mover y que esos ocho años computan, porque según la ley tailandesa... Es que está muy bien esos informes porque te lo explican, es muy detalladito. Pero, Emilio, el tiempo que está pasando ahora mismo, ¿no computaría? La prisión preventiva, ¿sabe lo que pasa? Que si le condenan a muerte, eso sí que no tiene posibilidad de repatriación. Entonces, ¿cuándo empezaría a contarle? A partir de que le conmutara la pena y le condenaran a cadena perpetua. Con lo cual, esos dos o tres años se lo llevaría gratis. Y eso es lo que García Montes no quiere. Yo es que sigo sin entender la estrategia, porque no le veo el sentido, Emilio. Sí, porque García Montes está presionando al gobierno de Al-Gandés de una manera muy civilina. Que es el tema de... Lo está amenazando, lo tiene la espada de Damocles, para llevarlo a la Corte Internacional. Al pleno de la ONU. Que son cortes de arbitraje. Y aunque luego le diera la razón a Tailandia, pero no queda bien que un país como Tailandia esté en boca en la Corte Internacional porque ha vulnerado los derechos de un preso. Porque García Montes, la estrategia, ¿cuál es? Pues muy fácil. Mira, es sencillo. Es que empieza por decir que el traductor no es bueno. Lo siguiente que va a decir es que él, cuando confesó, no entendió bien lo que le decían y que confesó de mala manera. Por lo cual, va a intentar que esa confesión que hizo ante la policía la anulen. Que es lo que hablamos. No es que van a anular todo el procedimiento, pero va a intentar anular pruebas. Va a intentar anular. Claro, aparte es que le interesen y ya está. Va a intentar anular la confesión. Eso no lo dije así, lo dije de otra manera, en fin. Claro, no lo entendí. No quiere ningún tipo de abogado. Con lo cual, cuando llega a juicio va a ir sin abogado. Con lo cual, todo el proceso judicial, aquí en España, eso es un derecho constitucional que es la tutela judicial efectiva. En el constitucional hay veces que han retrotraído a que se empiecen los juicios otra vez por ese tema. Entonces, ellos van por ese tema en que haya tantos defectos procesales que cuando lo lleve a una corte internacional dejen evidencia a Tailandia. Aunque Tailandia lo haya hecho bien, estamos hablando de estrategias. Sí, estoy entendiendo lo que quiere decir. Él se puede sacar, queda con la suya por saber mover los hilos políticamente de una manera que se sienta presionada a Tailandia y diga, bueno, lo que no consigo en los juzgados lo voy a conseguir haciendo ruido mediático. ¿Por qué él quiere una condena directa, una condena de cadena perpetua? Esa sabe que no se la van a quitar. Él sabe que lo van a condenar, pero él sabe que a partir de ahí va a contar los ocho años. Y entonces él, incluso luego empezarán a decir que está enfermo o tal, para traérselo lo antes posible a España. España llegará con una prisión, se llama cadena permanente revisable, que aunque sea perpetua, pero se va revisando. Nunca pasa más de 20 años. Más los ocho que lleva en Tailandia. Con lo cual están buscando sacarlo lo más posible, lo antes posible de la cárcel. Sabe que 20 años se va a comer, pero 20 años no es una cadena perpetua en Tailandia. Pero 20 años en España, ¿te refieres, aparte? Claro, no, los ocho más luego, en España al máximo son 20 años. Si es una cadena revisable, luego se puede, una cadena de este tipo permanente revisable, luego se revisa y puede seguir en condena. Pero de esos son muy poquitos. Y él, si se porta bien y tiene tal, pues cumplirá los 20 años, incluso llegará a un tiempo en que lo mismo tiene un tercer grado. Vamos a hipotetizar que le salga todo a pedir de boca. El tiempo mínimo, que a la gente le gusta mucho esto, ¿no? El tiempo mínimo que tú creerías que podría estar si le saliera todo a pedir de boca, ¿vale? Pues si le mandan una cadena perpetua revisable y son los 20 años y se porta bien, pues a lo mejor, hipotético, puede estar 15 años, a partir de 15 años fuera y luego pues un tercer grado durante dos años. Más o menos sobre los 20 años. Pero claro, pero no es lo mismo cumplir 10 o 12 años en Tailandia y luego 8 aquí que cumplir 8 en Tailandia y los otros 12 aquí. ¿Qué es lo que García Montes? Porque si no, no tiene explicación. Es que si no, yo no le doy explicación. Es que García Montes ha perdido la cabeza y todo su bufete o no tiene otra explicación. Yo sigo pensando que hay algo que se nos escapa. Hay algo que se nos escapa que a lo mejor no está queriendo que sea condenado a pena de muerte o al contrario, le interesa que sí. No tengo ni idea. Hay algo que se nos escapa o a la hora de la extradición, no sé, sea menos año, el hecho de que él cree que le van a condenar a X cosa y luego al pasarlo a España, no sé, no sé. Hay algo que se nos escapa. Vamos a ver, Tailandia, su reglamento es que lo explica muy bien, los informes del Defensor del Pueblo es que están claritos, son párrafos pequeñitos. El reglamento de prisiones tailandés permite que se solicite la repatriación a partir de un tercio de la pena. Cuando es cadena perpetua es a partir de los 8 años. Y si es pena de muerte, no tiene repatriación, lógicamente, está esperando que ejecuten. Entonces, claro, ese tiempo que pasa no es computable los 8 años. Serían 3 años, 2, 3. Hay que ver, con la prisa que tenía al principio, con la prisa que tenía al principio Daniel Sancho que decía, no, no, yo quiero lo antes posible confesar y que pase todo. Claro, porque él estaba preocupado porque no sabía si ese tiempo le iban a conmutar o no o si empezaba a contar. Claro, dice, ya estoy aquí sufriendo, ¿no? Claro, pero sabrán, sí, claro, es preventiva, es presión preventiva, claro que cuenta. Imagino que cuenta, no sé de Tailandia, en España sí. Claro. Me imagino que allí también. Pero García Montes lo que busca es que le condenen directamente a cadena perpetua. Para empezar, él a mover los hilos para sacar a los 8 años. Es que no hay otra explicación. Bueno, él decía 4. ¿Tú crees que era también una estrategia? Porque él decía 4. Los 4 años en cadena perpetua, no. Son 8, lo hizo el reglamento tailandés. Otra cosa es que él esté pensando en lo que te digo, como esta mujer. Que empiece con problemas psicológicos, con problemas enfermos, empiecen a mover hilos en la Embajada Española y en el consulado para que vayan allí que por temas de derechos humanos y de salud, que lo traigan antes. Esta mujer la sacaron a los 5 años, no llegó, del 14 al 19. Y eso que no era mediática. No era mediática, pero el consulado español y todo se mueve. Si entras y los lees, verás, son muy facilitos de encontrar el tema. Aunque entres en el PDF, informe anual y pongas Tailandia, desde el 2014 te salen las gestiones que hacen en el tema. Porque el Estado español tiene que defender a todos sus ciudadanos donde estén. Ahora están, fíjate, ahora tienen un tema más problemático, que es todos los presos de condenas leves, o sea, condenas que no son graves, que salen con, a ver cómo se dice esto, con, cuando los sacan a la calle pero que todavía están condenados, con tercer grado, por aprovisional, cuando salen con una aprovisional ya a la calle, que no pueden volver a España porque siguen allí condenados, tienen que ir a la cárcel en el tercer grado. Y entonces el problema que tienen es que no pueden sobrevivir allí. Y entonces la Embajada Española es la que le da sustento a AVE y lo que corresponda. Es un acento de los países, no solamente España, sino de los países occidentales con convenio de acción. Entonces, parol total de Big Joe diciendo eso de los 40 años, ¿no? O sea, golpe de autoridad como para que no me haga, como que están haciendo un pulso entre... Están a pulso, yo lo veo. ...la justicia tailandesa y la policía y Marco Garciamonte, ¿no? La justicia tailandesa lo quiere muy claro, quiere una confesión, lo condena a la muerte y luego le han prometido que a los dos años o por ahí se la conmuntan. Eso es limpio para el tema tailandés, no se meten en que han tenido errores de procedimiento, que han tenido nada, confiesan y salen todos tan contentos. Y Tailandia está presionando en eso. Y Garciamonte es que dice, no, yo no quiero que lo condenes a cadena perpetua porque si no me lo vas a tener cuatro o cinco años más en el de ahí. Yo quiero que me lo condenes a una cadena perpetua. Y te digo más, te voy a exponer a la opinión internacional con todos tus temas de turismo y todo el tema tan sensible de los derechos humanos, te voy a joder. Y están en eso. Bueno, vamos a explicar un poquito algo.